Desde que yo estaba ahí en la cuna Era un culero ahí en la cuna Sueños de ese capo ahí en la cuna Más jugando más niggas en la cuna Desde que yo estaba ahí en la cuna Era un culero ahí en la cuna Sueños de ese capo ahí en la cuna Más jugando más niggas en la cuna Pongo mi sonido y le subo a mi bocina Me gusta el neve en grifo y despertar a la vecina Tomando una caguama y el desmadre no termina O lleno una rola de intocables el sopiña No le pido a nadie porque hago mi propia feria Fumándome a diario un chiro de hierbabuena Ando en las nubes voy más alto que una antena Ando en mi mundo y no tengo ningún problema Me la paso trabajando en la avenida Con un clavo en la maleta y la mochila Una chevia, un tabaco y un tequila Una cachucha y unas botas de anguila No le hablamos a la ley Pero estos bueyes van cantando como lo hace Juan Gabriel Aterrizando en la luna Haciendo chingos de billetes desde que estaba en la cuna Desde que yo estaba en la cuna Era un culero en la cuna Sueños de ese capo en la cuna Mago en manique en la cuna Mago en manique en la cuna Señor puta, mira que chula Mago en manique en la cuna Y yo corvo, paules bien cholo Mago en manique en la cuna Mago en manique en la cuna Desde que yo estaba en la cuna Era un culero en la cuna Sueños de ese capo en la cuna Mago en manique en la cuna Desde que yo estaba en la cuna Era un culero en la cuna Era un culero en la cuna Sueños de ese capo en la cuna Mago en manique en la cuna